Gracias, gracias por tu amor, mañana que se les canta la salabanzas al Cristo salvador. Amén. Y tú, mi niño, ¿por qué no cantas la salabanzas al Cristo salvador? Amén. Nos estamos relajaditos allí y vamos a decir, Señor, gracias por este maravilloso día que tú nos has regalado. Jesús, tú eres grande y maravilloso es tu nombre. Jesús, enviar a tus santos ángeles para que nos quede por tu nombre. A mi derecha, al alcalde, San Gabriel, a mi izquierda, al alcalde, San Miguel, a mi espalda, al alcalde, San Rafael, para que con sus alas nos quede por tu nombre. Nos vamos a estar allí, relajémonos allí con tranquilidad, acomódense para que no se sientan incómodos. Nos quedamos allí, nos quedamos allí, tranquilitos, tranquilitos, Dios está conmigo. Tranquilitos, 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 relajados, mis amores. Los angelitos nos están acompañando, los angelitos nos están acompañando. ¿Quién está conmigo? Dios. ¿Quién nos cuida? Dios. ¿Quién nos protege? Dios. Bueno, entonces nos estamos tranquilitos allí, por ahí las mamitas están cerca, entonces no se me vayan a estresar, ¿vale? Así. Bueno. Gracias.